Hey señores, retornamos en vivo en esta televisión divertida. Miren, hay una, de hecho, un evento importante para la juventud de este pueblo. La entrega de becas completa por parte del Ministerio de Educación Superior y el senador Héctor Acosta del Torito. Algo que ya la gente estaba esperando. Será este miércoles a las 10 de la mañana en los salones del Bonao Country Club. Esa entrega de becas ya se ha solicitado a los jóvenes de Maimón, Piarolán, Guibonao con sus distritos municipales y ellos realmente han calificado. Son becas de verdad donde tienen que tener un buen índice académico. Será para cubrir completamente su carrera. Cuatro años, tres años, cinco años, seis años. Esto le dedica una ayuda de un cuatrimestre. 13.500 pesos toma para que pague la primera parte del cuatrimestre. Y después de ahí el dinero se te gasta. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? El que asuma una carrera con una beca de esta, va a tener la oportunidad de terminarla final, final. Entonces, ojalá y cada año. Sé que se dé una vez al año en este pueblo. Espero que se den becas completas, como la que dará este miércoles el señor senador Héctor Acosta El Torito. Becas calificadas de las universidades Ucatesi, de la Universidad Adventista Dominicana y de UAS. Ustedes dirían, pero ¿y por qué la UAS si es pública? No, porque hay crédito. Y el que estudia en la UAS tiene un compromiso con el Estado. Pero si le consiguen esta beca, ya no hay compromiso de nada. Porque se ganó de parte del Ministerio de Educación Superior, que se le paguen todos los créditos, que pueda tener X carrera en la universidad. Así que, de hecho, yo quiero felicitar esa gran gestión. Mucha gente atacó, habló mucho, porque aquí todos los medios y el pueblo en sentido general se están convirtiendo como en un chantaje. Y si los gobiernos no logran controlar esto, le hicieron chantaje a Danilo, le van a hacer chantaje a Luis, le van a hacer que venga después de Luis, o a Luis que se repite, porque se cree que con chantaje se pueden lograr las cosas. Pienso que no. Aquí se quiso hablar mucho, se criticó mucho al senador. El senador nunca hizo caso a nada de eso. Él estaba enfocado en su estilo nuevo de dar becas, y yo estoy de acuerdo. Felicitar a Martín Soriano cuando dirigió la juventud como en el gobierno del PLD que daban becas completas. Entonces, el senador se tomó su tiempo a las mismas universidades y por lo menos las becas que se van a entregar son becas completas y serán a gente que necesita y que reúne las condiciones para hacer una carrera universitaria. La juventud hay que apoyarla. A esa gente que necesita de una beca hay que dársela. Y definitivamente en eso estamos. Número uno. Número dos. Reiterar el compromiso, señores, para vacunarnos todos. Yo me puse las dos vacunas. Póngaselo usted. No es decir que vamos a aplacer la bandera, a protestar por esto que de qué edad termine el miércoles. Aquí hasta las 12 de la noche va a haber movimiento normal. ¿Qué usted va a hacer después de las 12 de la noche en la calle? Dígame, del lunes a viernes a trabajar. Entonces, aquí a partir del miércoles será hasta las 10 de la noche y dos horas libres de tránsito. Y los domingos, 7 de la noche, con tres horas libres de tránsito. Hasta que se termine los 45 días de estado de emergencia. Cuando concluyan los 45 días de estado de emergencia, definitivamente ya se levanta definitivo el toque de quedo. Esto puede amanecer en la calle, bajo el parque, donde sea. Pero hay discotecas que tienen reglas, que es hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana. Y lugares también. De todos modos, hay un último estado de emergencia que fue aprobado. Cuando pasen los 45 días, repito, a partir de este miércoles, entonces ya el país vuelve a la normalidad. Pero tenemos que ganarnos eso vacunándonos, incentivar a la gente a que se vacune. Lo que van hablando es que para la Plaza de la Bandera es contra el toque de queda. Pero váyanse allí y lleven cada uno 100 gente que no se hayan vacunado. Y así le están haciendo un gran aporte a la sociedad. Por eso están desacreditados los movimientos populares y de lucha. Porque es un chantaje vivo, porque es un relajo, porque es un irrespeto. Aporten. No solamente se protesta levantar una bandera, ni quemar una goma, ni cortando un árbol. Se protesta ayudando, aportar a que la sociedad sea mucho mejor. Y reiterar finalmente, señores, el agradecimiento al pueblo de Bonao, a los medios de comunicación, este canal de Una Visión, Bonao TV, Maimón TV, Nobel 93 Latina 88, Pedro Miguel Jiménez y José Aníbal Aquino, a todos los periodistas y animadores que nos acompañaron durante todo el Teleradio Maratón, a las autoridades que en ese Teleradio Maratón dieron nuestra de unidad, de integración y de servicio. Le hacemos y le vamos a aturar toda esta semana. Ese era mi comentario de Radio y Televisión. Vamos a concluir con lo que nos falta. Nos falta menos. Nos falta menos, pero nos falta. Y ellos lo saben. Hay que agradecer a toda la gente, a toda la autoridad, al senador, a la gobernadora, al alcalde, a los reidores, a los diputados, a la Fundación Romero Confesor, por los grandes aportes y al pueblo. Al guardián que tenía 200 pesos y vino y lo trajo. A un concho que hizo 200, trajo 100. Esas son las gente que tienen un corazón grande y que tenemos que felicitar. A esa gente también yo la menciono. Todos son importantes. A toda la gente que nos pueda llamar esta semana para decirnos que mande a buscar un aporte, que lo hagan. Pueden llamarme a 809-222-5832. Llámenos, que yo ahí tengo WhatsApp y le doy su número de cuenta si quieren transferir. Si hay que mandar a una persona, estamos dispuestos, estamos en la calle recogiendo. Y finalmente, recuerden que todavía estamos recogiendo dinero, porque el sábado, por las lluvias, no pudimos recogerlo todo completo. Y ya entre estos días vamos a hacerlo. Gracias por acompañarnos, señores. Mañana estamos con toda la revista a las 8 aquí. El mello, Mercy, artista de los Toros Band. Un merenguero que estuvo con grandes agrupaciones que mucha gente no se acuerda de él. Pero yo lo voy a recordar mañana aquí en Gozando a Mil. Buenas noches. Dios los bendiga.